Hola, soy el hermano Raúl y soy lasallista. Nos encontramos en el Quilen Colegio de la Salle y están celebrando el Día de las Lasalladas. El día de hoy tenemos un challenge. Vamos a mirar qué tal lasallistas son. Tenemos dos colegios. El primero. Hola, somos del Colegio de la Salle y somos lasallistas. Y el segundo colegio. Hola, somos del Nevis y somos lasallistas. Y nuestro challenge va a consistir en hacer seis preguntas. Y vamos a mirar qué tal lasallistas son. Y si no lo pueden hacer, tienen una penitencia. Vamos a explicar la penitencia. La penitencia es que tienen que tomar la mayor cantidad de agua sin mojarse. Así. Para nuestro primer round van a estar dos chicas enfrentándose. Silvana del Colegio de la Salle. Y se va a enfrentar a Luisa Fernanda del Liceo Hermano Miguel. Bien, la que sepa la respuesta. Silvana, la que sepa la respuesta lo va a decir de primero, ¿vale? ¿Dónde nació San Juan Bautista de la Salle? En Francia. ¡Perdiste! Bien, Silvana. Silvana, ¿dónde nació San Juan Bautista de la Salle? ¿Pero en qué ciudad? ¡El Seam! Dale, póntelo. Tienes que tomar agua. Sin necesidad de las manos, sin las manos. Dale, dale, dale. Silvana, sin las manos, sin las manos, Silvana. Bien, ahora en el segundo round van a estar dos caballeros. Del Colegio de la Salle, Calitos. Y del Liceo Hermano Miguel, Daniel Lanchero. Recuerden, muchachos, que el primero que conteste es la pregunta o va a ser el ganador. El otro, en cinco segundos, tiene que tomarse el paso de agua. Ahora la pregunta. Celebramos 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de la Salle. ¿En qué año falleció? Diez segundos más tarde. ¿Será que ya? Venga. ¿Nadie? 346 minutos más tarde. ¡Perdió! 1719 es la respuesta. ¿Listo, muchachos? Cinco segundos. Tres, dos, ya. ¡Bravo! ¿Cuándo murió San Juan Bautista de la Salle? 1719. ¡Yeah, Calitos! ¿Cuándo murió? 1719. ¡Yeah! Nuestro tercer round del Colegio de la Salle va a estar Chucho y del Liceo Hermano Miguel Melan. El que primero diga, cinco colegios del Distrito Lasallista de Bogotá. Salto la Pascua de la Salle, la Pascua de la Salle, el Liceo Hermano Miguel de la Salle. Te faltan dos, te faltan dos. Tres, dos, uno. ¡Uy, se salvó! Bien, bien. Repítanos, por favor, en la cámara. Las de la Salle de Bucaramanga, las de Villa Vicenzo, las de las de Tentas, a pesar de la Salle, el Liceo de la Salle. ¡Bien! ¿Y esto? Gracias. ¡Estoy teniendo premios! ¡Vamos a subir! ¡Spaque! Listo, y para el desempate, nada mejor que los maestros en su semana. Del Colegio de la Salle, la profesora Julieta. Y del Liceo Hermano Miguel, el profesor Carlos. La pregunta... ¡Banda! ¿Cuántos años llevan los hermanos de la Salle en Colombia? 19 años. ¡Ay, campeón! ¿Si le agoban los gallitos? 5, 2, 3, 4, 3, 2, 1. ¡No! Bueno, y hasta aquí el Colegio de la Salle fue... ¿Y el hermano se va a quedar sin preguntas? ¿Van a creer que no sé? ¿Seguramente? ¿Sí? ¿Listo? Seguramente. Hermano, por favor, los nombres de los tres unidos rectores de Colegio de la Salle 170 en menos de 5 segundos. 4, 3, 2... ¡Bien! Les voy a tomar el vaso de todas formas. Espero ser hermano Carlos Rodas, el hermano William Luque y el hermano Fabio Gallego. Pero el tiempo ya pasó. 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, y hasta aquí nuestro Challenge. ¿Qué tan lazayista es? Recuerden seguirnos en arroba lazayistas, Twitter, Facebook, Instagram. A todos los que deseen suscribirse, por favor, y denle like, 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 like. ¡Hasta la próxima!